He pasado tanto tiempo ahí dentro, que ya no sé ni cuántos crotas han caído ante mi espada. Intenté desarrollar nuevas técnicas con la espada, ocupándome de los esbirros de crota. Ya no me hacía falta cometer homicidios contra mis compañeros utilizando colibri. Simplemente con el poder que había adquirido ya, levantando un solo un brazo, acababa con ellos. Después de 15 semanas, volvió a ser martes. Y ya sabéis, tenía tres intentos más. Nada tío, la puta mierda de siempre tío, puto casco tío. A mí un casco es una mierda tío. ¿Hombre? Nada, nada, el casco es malo. El casco es malo pero con intelecto tío. Ya empezamos. Bien, tres fragmentos más. Bien, tres fragmentos. Ya, 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 ¿qué será lo que no lo tengo a usted? Me cago en Dios. Bien. Pues no lo tenía, es la que saco, ¿no? ¿No vas a poner? Sí. ¡Puño, mamá! ¡Aleluya, me cago en la puta! El martillo es para allá. ¡Quiero un martillo, joder! ¡Incredio, joder! ¡Chivo! 15 semanas de fuego, joder. No, no, pero atentos. Atentos, chivillos. Por lo menos. Espera. Ah. Está buen. Bueno. ¿Atentos, eh? Estoy buscando otra arma. Ahí está. ¡Ahí está! Pues no salió nada. ¿Qué no se ve nada? ¿No salió nada? No salió nada. ¡Joder! Las cuatro energías, me cago en la puta! No salió nada, no has borrado nada ¿Cómo que no cabrón? Si lo borré No salió nada, no, no, no salió nada No puede ser, no puede ser, tío, que acabo de borrar el explorador para meterles el lío, tío No puede ser, tío No puede ser, tío Porre el explorador que tenía mejorado porque el sin mejora lo tenía en el cazado, tío No puede ser, tío